Bueno, en primera medida nos encontramos que en el mes de febrero hubo solamente en este transcurso, de fines de enero a fines de febrero, tuvimos un 9,15% de inflación o de aumento en los productos de la canasta básica de alimentos. Si tomamos en cuenta la última presentación del IVP, que fue en noviembre, lo que sería el trimestre de diciembre, enero y febrero, hubo un aumento del 20,8% en los alimentos. Lo cual nos arroja que para una familia tipo de dos mayores y dos menores necesita por lo menos 2.592 pesos por mes para no ser indigente, o sea que necesita esa plata como para cubrir las necesidades básicas de alimentos, nutricionales. Y necesitaría esa misma familia tipo 5.883 pesos por mes para no caer en la línea de la pobreza, en lo cual se agrega necesidad de vestimenta, de vivienda. Estos datos son fundamentales para nosotros porque venimos insistiendo del año pasado en la necesidad de que el gobierno reconozca la inflación y bueno, hemos logrado que el gobierno reconozca en parte, por ahí mayor o menor medida, disfrazándola o no, pero que reconozca que hay un precio inflacionario en la Argentina. Y en ese sentido nosotros creemos que estamos en condiciones de discutir cómo afecta a los sectores medios y a los sectores más humildes, cómo afecta el precio inflacionario del país en esta situación económica que se ha conocido por todos, después de la devaluación y lo que puede ser ocurrido en los próximos meses. Y estamos en condiciones de proponer medidas concretas para bajar la inflación. Primero era que se reconozca. Creemos que hay que sentar a todos los actores para poder hacer un plan a largo plazo para bajar la inflación. Y hay que hacer algunas medidas antiinflacionarias de gran impacto, como por ejemplo quitarle el IVA a los productos de alimento, los 50 productos de la canasta básica, lo cual le permitiría a los sectores medios y a los sectores bajos no perder capacidad de consumo y bajar los precios de los alimentos. Bueno, son todas propuestas que hemos ido desarrollando en este periodo y que lamentablemente no son tomadas por el Gobierno Nacional, pero bueno, esperemos que ante la gravedad de la situación económica nacional sean tomadas.